Regresamos en donde mismo que nos quedamos Está el... Wey, ahí hay una lata de Pepsi, baby Se quedó interesante Se quedó más interesante que telenovela en viernes Y de hecho creo que fue en viernes que lo subí Hijo de tu pinche madre Ya empezaron a mamar Y... Y también todo el fin de... Oh, wey, ¿me puedo meter ahí? Me quiero meter ahí Bueno, y todo el fin de semana también Este, pues no pude jugar Porque básicamente no me apetecía cagarme Y... Hoy tampoco, wey, de hecho Me toque ir a dormir, pero vamos a ver Vamos a recordar los botones Porque ya se me olvidaron, wey Con este se acaba la cámara, Simón Con el F, Simón Wey, me recargo la pila Yo no recuerdo haber tenido la pila llena No, pues ya sé qué voy a hacer entonces, wey Voy a guardar y salir y se me lleven en la pila Ok Este... Ahora vamos a ver los controles, wey Porque se me olvidan Ok, con este corres ¿Y con cuál te agachas? ¿Con cuál te agachabas? Coño Ok No, es que si está cabrón, wey Correr y agacharse La barra espaciadora ¿Para qué era? Para saltar A ver Supongamos que... ¡Uy! Traspasé la barra Supongamos que voy corriendo, wey Ten, 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 ten Dije que voy corriendo Y me agacho Con Este Tengo que voltear de huevos a ver el teclado Para ver con cuál agacharme, wey Bueno Vamos a continuar, wey Porque aquí no Che, no nos andamos con mamadas Quedamos con que había un cabrón que nos había visto aquí Y... Y preguntó quién chingados era Obviamente No es el... El mamadote ese Porque si no Ese no hubiera preguntado quién anda ahí Y ese se nos hubiera dejado ir Tu papá, hijo de tu puta madre ¿Se rió? Vale Ese wey se rió Hola, amigo Bueno Le voy a dejar así, wey Porque así ya tiene el pinche visión nocturna activada Vamos a ver qué hay a los lados Ok Esa madre es como un elevador Ahí hay luz Ahí hay otra luz Bueno Y se activan las dos bombas de gas Y el interruptor principal para reiniciar el generador Ahí hay una salida Ah, me hay un cabrón colgado Ok Ahí hay una salida De este lado que hay Bueno Entonces Nosotros venimos de ahí Vamos a activar esto ¿Cómo se activa? Actíbalo, pendejo Actíbalo, hijo de tu puta madre Ah, vale O sea, tengo que activar eso primero Y luego vengo aquí Ok Me parece bien Oye, pues si está oscuro Se supone que por ende Ese wey no me puede ver tampoco Ok Ok, otra puerta Pero vamos a ir por esta Bueno No queremos ir por esa Vamos a ir a por esta Wey no se ve nada Wey neta Vamos a abrirla despacito No, pues que quieres abrir despacito Si no se ve nada Ok Un vistazo rápido No hay nada Es un cuarto Espérate Cerremos la puerta Ok No hay baterías No Generador Órale culero Que hay luz aquí Puto Ok Finche extinguidor Incendios Wey No, no mames Picho juego Está fácil Wey No mames Ah, tu puta madre Ay, wey Oh Que pedo, wey Ah, me está dando vergasos Wey ¿Qué se supone que tengo que hacer? Correr Ok, corre Ok, corre Ah, wey Me agarró ¿Cómo me atrapaste, wey? Se supone que no puedes ver Oh, me mató No Vale, me mató Vale, me mató Bueno Ah, bueno Me dieron la pila otra vez, wey Eso está bien Entonces sí tengo que ver Qué pedo con eso de agacharme, wey Wey Pero me persiguió hasta allá, wey Pero ese no era el mismo pelón de siempre, wey Es otro Y traía un palo, wey Porque a mí no me dan un arma, wey Ya sé que ya lo dije antes Pero no mames Ah, y por cierto También me ven la oscuridad del culero Wey, pero ¿Se fijaron que en cuanto Me detuve El vato ya estaba ahí? ¿Cómo rayos Vas a dar fuga de alguien Que ya estuvo O sea que te está persiguiendo prácticamente Creo que lo que debí haber hecho, wey Es abrir la puerta Despacio, wey Simón Es lo que voy a hacer A ver, de ahí voy a correr para acá Pum, 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 pum Aquí Y aquí te agachas Simón Bueno Tu papá, tu papá Es el que está aquí A ver Creo que aquí fue donde me puteo el wey Ahí había otra puerta Bueno Salta, baboso Ahí Sí, cerremos la puerta Hicimos bien en cerrar la puerta, wey Otra vez A ver Ya nos escondimos Puto no viene, wey Ay Coño Vale Puta madre, wey Vino a ver Vino a ver qué pedo, wey Oh, oh Sí, me fui al cielo Vete a la verga Ok, no nos fijamos que nos podíamos esconder, wey Pinche emoción, wey Acabamos de empezar Ok La pregunta es ¿El vato seguirá ahí, wey? Wey, no nos podemos quedar aquí todo el día Vamos Escucho pasos en el agua, wey Tu puta madre Me vio Mierda Escóndete, amigo Me jaló pa' afuera Mierda Bueno A ver Intentemos correr Nada más pa' ver qué pedo Ok, creo que ya estamos jodidos, wey Porque no nos tendría que haber visto Cierra la puerta Ahí está, ahí está Ay, wey Sí, wey No hay nadie debajo de la cama Se fue Ok Todo bien, todo bien Eso es una cabeza, wey Sí, es una cabeza Ok Piensa 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 Es que estuvo bien, wey Ese wey tiró la puerta, de hecho No está tan mamado y tiró la puerta Este Estuvo bien que hubiéramos corrido Que nos hubiera visto Y hubiéramos corrido pa' acá Porque Se está acabando la musiquita, wey Eso es bueno Porque Significa que O sea Al caminar en el agua El vato nos hubiera visto No mames Sigue aquí el vato, wey Desgraciado Ok Ok, va a ser un problema Piensa Piensa Piensa, piensa Wey Es que no Es una perra arma, wey Ahora vamos a salir ¿Qué es eso? Oh Huevo Ay La batería La batería Necesitamos recargar Huevo Puto Ok ¿Dónde estamos? No tengo idea, wey Yo corrí nada más Pero aquí no es donde ¿Cómo te asomabas? No, 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 no Mierda, wey Bueno Ahí viene otra vez el puto No mames Va a estar rondando ahí el vato, wey No puede Ok Ok, ok Puta madre, wey Pues ni modo Tenemos que movernos Ok Se tarda un rato el vato Hola Me va a putear A ver Ya no vino Fue para que quería que viniera A ver Ok Ok Ahí está cerrado Y aquí Tu puta madre, wey Pues ¿Por dónde chingos corrí? Yo vine de allá, creo Estoy cagado, wey Nada, nada, nada ¿Cómo va a estar cagado? Son fotos Lo escucho venir desde el agua ¿Oyeron eso? Ok, ya Vamos ¿Qué hay hasta la orilla de allá? Es una pared cerrada, creo Sí Sí, es una pared cerrada A ver Eso mato un poquito Wey Wey Lo escuché venir, wey ¿No hay otra pila? Ay, wey Escóndete valientemente Ay, wey ¿Quién me manda a estar jugando esta mierda? Ok Bueno Bueno Bueno, vamos, wey No tenemos nada que perder, wey Pues nomás Nos puede agarrar a putazos Vamos a ir por acá, wey Porque no sabemos qué pedo de este lado, wey A ver, vamos a abrir la puerta Aquí está la otra palanca Y aquí hay pilas A huevo Hay que buscar dónde nos podríamos esconder Aquí Estoy chingando ahorita Espérate Aquí hay un código Bla, bla, bla Ok, vamos a prender esta madre, wey Y nos vamos a esconder en un locker ¿Dónde estás? Métete al locker Ok, vamos a esperar que ese wey venga Porque va a venir Si, ahí viene Vamos a escuchar esos pasos, wey Pero no viene, puto Si, ya llegó, ve Y viene para acá No lo abras No lo abras Chica, tu puta madre No lo abras, no lo abras Vete, no hay nadie No hay nadie Ya me salvé Ok Pinche estúpido Ok, ok, ok A ver, objetivos ¿Cómo veo los pinches objetivos? ¿Cómo veías los objetivos, wey? A ver, aquí tienes información Proyecto, bla, 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 bla Atrás Bueno Chica, tu madre La pila Güey, ya me momé Dos pilas, wey Ok Ok Ese lado está Cerrado Lo cual Solo puede llegar Por aquí A ver A ver, muévete poquito Muévete poquito No está el puto Ok Ok, muchachos Vamos Que ya llevamos pinches 20 minutos, wey Haciéndonos pendejos Ya, vamos Wey, ¿qué fue eso? Ah, es una pinche No sé Vamos A ver Sómate Despacito Vale, no está Pero vamos por acá, wey Si está aquí Nos la vamos a pelar bien sabrosa Pues no está Ok Está cerrado, vale Oye, wey Que no hay aquí Es donde venimos Nah Ya me perdí otra vez, wey Sí, sí, sí Aquí es donde activamos la palanca Y ahí están los lockers Simón Wey, si se me acaba la pila Voy a estar jodido, wey Mejor me apresuro Ok Uy, ahí venía, wey Qué suerte Ok Malas noticias El vato va para donde nosotros vamos Ok El pedo es que si me mata, wey Voy a tener que volver a hacer todo Yo creo, wey Si me mata, wey Hasta aquí llegó el pinche Recarga Todavía tengo pila, wey Qué suerte, no mames Si me mata Hasta aquí llegó el video de hoy Porque, wey No me apetece andar Haciéndolo todo otra vez Pilas a huevo Bien Esa puerta está abierta Escóndete ahí Ok Vale Nos quedan siete minutos Vamos a aprovecharlos Tu culo Ahí viene Wey Lo escucho en el agua, wey No se ve silueta De nadie Así que No les voy a metir, wey Si, estamos algo alterado Bueno, estoy algo alterado Además de que Wey Es que no escucho al puto, wey Pero no es tanto el miedo De que me encuentre, wey Si no es el Es de que Volver a empezar todo otra vez, wey Si me llega a matar el vato, wey Porque Porque no tenemos miedo Claro que no Ok Ok, aquí está cerrado Y aquí dice Cuarto de máquinas Ah, no mames Ok, aquí vamos a correr Para acá Y nos escondemos En la cama Simón El culero anda allá, wey Y ahí viene Uy Y entró No me viste No hay nadie aquí Si, voy a ver al locker, wey De seguro ahí se metió el culero Estúpido Ya, ni siquiera voy a gastar mi pila viéndote, wey Vete Aquí está la silueta Ya se fue Ok, wey Ya sé, wey Van a decir Que mierda, wey Todo el tiempo te la pasaste Los 30 minutos Este Escondido Pero No mames, cabrón Y ya los quisiera ver ustedes Ok, el pedo es que Ese cabrón sigue aquí, wey El pedo es que Ese vato está en la parte del agua, wey Y ahí en el agua Pues me va A localizar rápido, wey Pinche campo abierto Así grande Pero para allá es para donde tengo que ir, wey Bueno, no se me gastará la pila Si estoy usando así la cámara Sin el madre de esa No sé, vamos Ese culero, wey Bueno Pues ya No creo que llegue a ser mucho Haga Que llegue a ser mucho en 3 minutos Así que A ver que tal nos van En el siguiente Bueno, mames Este culero, wey Estaba más divertido cuando Estaba en silla de ruedas Y no me hacía nada, wey Es que deberían de darle un arma A este cabrón Y este, wey, también ¿Para qué le hace caso al vato Que le dijo Uy, deberías de ir ahí, wey A ver que chingo pinche estúpido, wey Qué pendejo eres, wey Güey, nada Yo voy Si logra salir de aquí, wey Voy a ir y le voy a dar En su madre El cabrón que me dijo Que viniera para acá, wey Es que también este vato es pendejo ¿Para qué viene, wey? Ay, hijo de la chingada Bueno, ya Ya, no hay que ser corajes Nos vemos en el siguiente Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video